¡Hombre, Dani! Hola, Carlota, ¿qué tal? Oye, menudo sitio, ¿eh? Digo yo que la gente extranjera aquí cuando venga alucinará, ¿no? Sí, es un sitio emblemático de Sevilla. Con unas tapas también exquisitas, ¿no? ¿Qué me vas a hacer? A ver. Hoy vamos a preparar el solomillo al whisky. Una tapa típica sevillana. ¿Cómo empezamos esta receta? A ver. Se empezaría echando el aceite en un cazo y se van dorando los ajos lentamente para que no se quemen antes de que se termine de dorar. Le vamos a añadir el whisky. Lo normal en otra receta sería que el whisky se flambee, pero nosotros no lo flambeamos. ¿Por qué? Porque al flambear el whisky pierde todo el alcohol y a nosotros nos gusta dejarle un poco de alcohol que le da un toque de sabor especial. Le añadimos el zumo de limón. Un minuto después, el caldo de carne. Lo salpimentamos. Tradicionalmente se dejan los ajos enteros y se ven en la salsa. Nosotros lo trituramos para potenciar el sabor de abajo. Como un puré, más o menos, ¿no? Por eso. Dani, tú me aseguras que esto está riquísimo, ¿no? Hombre, eso espero. Voy a comprobarlo. ¿Pero qué estás haciendo, Javier? Cobrándote. ¿No me invitas? Bueno, ya otro día que vengas con tu marido, con tus hijos, con tu familia. Pues vas a tener que esperar entonces. Pues tengo que esperar, lo esperamos. ¿Esto siempre lo hacéis? Claro. Nosotros seguimos manteniendo lo que es la tradición, como se ha hecho de toda la vida de Dios, con su tiza. Y además, hoy día, con el medio ambiente viene estupendamente. Yo comparto contigo el salomillo. ¿Te vienes? Muy bien. Venga. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.